El pasado 5 y 6 de julio se celebró en Madrid el Festival de Comunicación Infantil El Chupete y cuyo tema central ha girado en torno a la influencia de los smartphones y tablets en niños y adolescentes. Pero los smartphones y tablets enseñan o distraen. Esto no son más que medios, son medios que tienen que ayudar a ser mejores personas y por tanto el uso responsable, el uso seguro es lo que te tiene que ayudar a madurar, te tiene que ayudar a crecer, te tiene que ayudar a usar mejor la libertad de nuestros hijos y eso va de formación. ¿Podríamos decir que tablets y smartphones han influido en el tiempo de ocio que pasamos padres e hijos juntos? También cada vez más el smartphone, en cuanto empiezan a tener una relación social, en cuanto empiezan a salir, en cuanto a esos 14-15 años, yo creo que el teléfono es cuando empiezan a usarlo más. Está ocurriendo mucho antes, es decir, ahora cada vez es más precoz. Pero el tema del smartphone cada vez se asocia más también al teléfono y por tanto Internet cada vez está entrando en el bolsillo de nuestros jóvenes más temprano, con lo cual vuelvo a lo de antes. Tenemos que hacer el reto de educarles bien, en que esa herramienta la utilicen bien y la pongan al servicio de que les ayude a ser mejores. ¿Cuál sería una buena edad para dejar a nuestros hijos manejar un smartphone? Yo lo empezaría a utilizar cuando el niño ya empieza con su cierta autonomía y eso ya depende de la madurez del niño, del pueblo o ciudad donde viva y de la responsabilidad que tenga el niño. Hay otro criterio que me parece también importante y es cuando ya son un poquito mayores, el tener una tarifa plana de acceso a Internet con una necesidad de pagar y una cuota mensual que asuman estos pequeños adolescentes, deberían ser ellos capaces de asumir esa responsabilidad. ¿Aprobamos los padres en materia de un buen conocimiento de las TIC? Yo creo que vamos aprobando cada vez más, o sea, venimos nosotros, también depende, yo me he movido en el mundo tecnológico, con lo cual no solamente aprobamos sino que encima ganamos, hasta que crezcan le seguimos ganando, pero enseguida nos pasarán. En el resto de mi entorno, que no es profesional del mundo de las TIC, vamos increchando y vamos acostumbrándonos a trabajar y a utilizar esas herramientas que nos van a ser útiles, que es fundamental. Un evento en el que se mostró la nueva realidad que afecta a los pequeños hoy en día, convertidos en auténticos nativos digitales. Gracias. 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 Gracias.